Necesito que se bañe, que se ponga esto para que la haga llevar a pasar su cumpleaños al otro lado del mundo No lo voy a decir a qué país vuelo Y lo mejor de todo, Jen, es que es en primera clase O sea, todos los vuelos son primera clase Todos los hoteles son cinco estrellas Amor, ¿sí me está hablando en serio? Míreme ¿Cuántos días, Juan? Volvemos el 9 de diciembre ¿Qué? Yo lo único que sé es que voy a conocer un elefante ¿Sí? Sí ¿Qué te hace pensar eso? Pues por la pinta ¿Esto es pinta de elefante? Es muy... La verdad la pinta Te engañé y a punta de mentiras te hice vacunarte de fibra amarilla, malaria y tétano Para poder entrar La PCR ayer que la subía, todo eso es mentiras Todo eso era para tener los documentos ¡Horror! Fondo, fondo ¡Ah! ¡Quierrita! Eso no es estar quieto, es mi amor ¡Qué horror usted! Yo me la comí toda Realmente era para entrar a este país que se llama... ¡Ah! ¡Ah! Como puedes notar, Jen Aquí tengo tu pasaporte, tus carnets, la visa que te saqué, todo Mientras yo hago esto aquí, tú espérame ahí para que no se pase el destino, vale Ok ¡Gracias! Creyó que era charlando cuando le dije que moví contactos para sacarle una visa sin que usted se diera cuenta Miren, eso es lo que me sacaron de fibra y la visa por eso poder entrar, no la vamos al país ¡Gracias! ¡Gracias! Contactos Ya tienes visa Esta señorita... Seguido Y nada que saber para donde va a ir ¡Gracias! ¡Gracias! ¿A dónde vamos? ¡Adisbaba! 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 ¿Y ese es nuestro destino final? ¿Cuál es nuestro destino final? ¡No lo voy a decir! ¡Ja ja ja ja! ¡Moren! ¡Adisbaba! ¡Me voy a dar cuenta! ¡Rusia! ¡No lo voy a decir! ¡Qué ciudad! ¡Mira más o menos! ¿Qué llegaremos a hacer? ¡A Rusia! ¡Tomar vodka! ¡Bodka! Uy, qué rico! Bueno, señorita, necesito que llenes la entrada a Etiopía ¡Amor! Si voy a ver el elefante ¡Green! quita esta sonrisa Etiopía solamente vamos a estar 10 horas y nos vamos para nuestro próximo destino que es en otro país pero yo creo que es una broma me trajo a volar por todo el mundo y ya recorrimos cuánto, como 40 horas y ya llegamos a Colombia, ¿cierto? cumpleaños te deseamos amor y amor ¿habías escuchado hablar de Kilimanjaro? Kilimanjaro no, ahora ya vamos feliz cumpleaños esta mujer ama a los elefantes yo solo la pude llevar a ver un elefante fue en la senda a Nápoles hace un par de años ya pero fue muy deprimente verse por animarla ahí sin tener para donde ir ni nada entonces nosotros no vamos a hacer los hijos ustedes de Yarlon suelen que ver un elefante mejor la traigo a el hábito natural de los elefantes y que los vean es el mejor regalo que le pude ver ¿qué dice ahí? feliz cumpleaños ahhh 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 a ver el chulo a ver, a ver es nervioso mireme pues bueno, ya, ya ya, ya que bien, sí, please ahhh ahhh, mándalo que falle ahhh 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 cumpleañera hola estás en un país llamado Tanzania la ciudad se llama Kimayaro no sé si notas que los carros aquí son del otro lado mira donde tiene para manejar si a la derecha si vamos a ver el elefante si 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 a eso vinimos hay 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 feliz cumpleaños ay gracias ay gracias ay qué hermosa qué hermosa muy hermosa muy hermosa muy hermosa que hermosa graban la igra la igra si esa sí es adulta qué hermosa wow qué hermosa qué hermosa qué hermosa o sea mañana todo todo full yo quiero que sea mañana ahí sí te voy a decir la verdad de todo el viaje ok por favor vamos a pasar aquí en Tanzania seis días después nos vamos para Dubai seis días ya está toda la agenda hecha nos vamos a tirar de un avión qué vamos a manejar cerrar es que es en serio y después nos vamos una semana para las Maldivas en Dubai en las Maldivas se nos unen sin que ayudan bueno feliz cumpleaños gracias por estar aquí en África tú y yo vamos a estar en un globo es de verdad moro yo estoy malido moro yo estoy malido ay moro me va a caer moro yo estoy malo y yo me quiero matar ¿está mi verdad me quiero matar? no me quiero matar me quiero dispararte ap capable me quiero dispararte me matara me voy a matar 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 a mi padre a mi padre a mi padre super jajaja �ajaja ¡Gracias!